Para ser del baño, tu gato tiene unos pequeños aliados. Este es el episodio número 134 de Jaime y sus gatos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jaime y soy un catlover, un amante de los gatos y comparto mi vida con cuatro maravillosos gatos que, pues sí, ya hemos hablado del arenero, las arenas, que tu gatito haga del baño fuera, pero hoy vamos a hablar de algo que tienen en común con los perros, aunque en realidad no lo escuchamos tanto. Sobre todo creo yo porque, o sea, si hemos de ser sinceros, casi me lleva a su gato a las estéticas. O sea, ¿quién lleva a su gato a una estética gatuna? Pocas personas. ¿Por qué? Porque hay pocas estéticas que saben de gatos. Uno, dos, porque sabemos que tu gato se va a estresar para salir. Y tres, porque a los gatos casi no les gusta bañarse. O bien, en realidad no necesitas bañarlos tanto. Ya hemos hablado también de eso, ¿no? Bueno, el punto es que en las estéticas caninas, tú vas a la estética canina, y entre otras cosas te dicen baño, corte de pelo, secada de corte de uñas y limpieza de los sacos anales. Y sí, los gatos también tienen sacos anales, que son básicamente unas bolsitas que están atrás en su anito. Y que cuando hacen del baño expulsan un pequeño liquidito que les ayuda a que eso fluya y pase y todo sin ningún problema. Y ustedes dirán, Jaime, ¿por qué nos estás hablando de esas cosas? Bueno, porque los sacos anales también llegan a tener algunos problemitas. De inicio, ya saben que los gatos también marcan territorio rastreadándose, ¿no? Bueno, pues los sacos anales hacen que su pupo tenga un olor especial. O sea, sí, cada pupo de gato huele específicamente a ese gato por sus sacos anales. Y al saco fluye, marca, ¿qué más quieren? O sea, es como all inclusive. Pero también pueden obstruirse, sí, también pueden obstruirse. Por eso es también importante que constantemente les cortemos, sí podemos, a los gatos de pelo largo, los pelitos del culito, así, tic, 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 tic. Los cortan, los dejamos lo más limpios posible para que estos pelitos no obstruyan. Sí, constantemente se llegan a obstruir, sí se están obstruyendo constantemente. Y como lo vas a notar, pues es el básico de que dicen, es que mi gato está estreñido porque se va de cochecito. Digo, tiene parásitos porque se va de cochecito. Y aunque ven un gato yéndose cochecito, ven un perro yéndose cochecito, y tiene parásitos, puede que lo que esté sucediendo es que tenga sus saquitos anales obstruidos. Y pues, por lo general, por lo general, lo que me comentan mis socios veterinarios es que es muy fácil, tú usas al gato y porque sí se va a molestar. O sea, no es algo que sea cómodo y maravilloso para él. Y pues aprietas y ya, sale y huele feo. Sí, 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 de repente, capaz que es que tu gatito traía como un abscesito y como que se explota y huele como muy feo. Pues no necesariamente es como un olor diferente, como a podridito, pero qué bonito podcast el día de hoy, ¿verdad? Qué bonito podcast el día de hoy, yo lo sé. Pues probablemente lo que pasó no es que se le haya reventado o haya hecho algo malo, sino que el primer sangre, pues es que más bien vaciosos a cosas anales que traía bloqueados desde hace tiempo. Y ahí, como un barrito, así, que lo aprieta así, chorreo, ya saben, ¿no? Este, si se está bloqueando constantemente, sí es un problema de salud y tienes, obviamente, que ir con un veterinario. Recuerden que este podcast no es de consulta veterinaria, es de orientación. O sea, es así como de, ah, mira, puede que sea esto, pero siempre tu veterinario sabrá un poco mejor qué está sucediendo. Así que, sí, si tu gato constantemente ves que se va de cochecito, si ya se le ha bloqueado una vez y luego se le huele la miqueta y luego se le ha bloqueado y ves que constantemente se va de cochecito y solito lo revienta, pues probablemente tengas que ir con el doctor porque capaz que hay algo por ahí que no está del todo bien con tu gatito. Sí, básicamente. Eso es lo que sucede. Y eso es el podcast con el que termino el mes de junio del 2021 hablando de popis. Y ya, sí, ¿por qué se los comento? Pues ya saben que de aquí salen cosas, salen cosas que suceden en la veterinaria y justamente ahí están llegando los gatitos que los propietarios estaban muy preocupados porque habían tenido como un derrame en el culín y olía muy, muy feo y estaban muy preocupados. Pues, relax, en lo que puede suceder es eso. Y es raro que suceda, ¿no? Pero esta vez nos llegaron dos, sí, diferentes gatos, diferentes propietarios, diferentes zonas y los gatitos traían sus glándulitas tapadas. No me ha pasado con los míos, te ha pasado con los tuyos. Cuéntame en los comentarios, mándame un DM diciéndome qué está pasando y vemos si te podemos orientar un poco más desde la línea veterinaria. Muy probablemente si me escribes quién es veterinario van a decir que lo voy a un veterinario pero te podemos ir diciendo, ah, bueno, que lo voy a un veterinario quizá, quizá es por aquí, ¿vale? Noto importante, ventas sin pena, ahí va para todos los que me escuchan que están en Querétaro ahorita en agosto de 2021, es el mes del gato, ya inicia mañana, mañana, el primero de agosto inicia el mes del gato, voy a estar leyendo libros, voy a intentar leer, voy a intentar, no me comprometo al 100 pero voy a intentar leer un libro sobre, con o de gatos al día durante todo el mes de agosto yo utilizo la plataforma Storytel, así que pues me pueden seguir en mi Instagram y voy a estar subiendo cada día el libro que vaya leyendo ya me recomendaron algunos, yo tengo otros, vamos a ver qué tal, estoy como muy emocionado de leer muchos libros sobre gatos se me complica un poco porque además voy a iniciar clases, voy a estar subiendo la chamada veterinaria gracias a Dios, y gracias a Dios, ¿qué tal? y este, y bueno, pues también en mi veterinaria, aquí en Querétaro, si tú esterilizas tu gato durante este mes de agosto, te voy a regalar, así, ya vienes, esterilizas, no te hago descuento pero te voy a regalar, ya sea una transportadora para gatos, así, no de, sino de las que se recomiendan para gatos que se abren de arriba, o una de menos, o una bolsa de 5 kilos del sustrato NiceCut que es el que estoy probando ahorita, que me ha gustado bastante, es ecológico lo puedes tirar al baño, lo puedes meter a tu composta este, a los gatos les gustó, la verdad, y huele bonito no huele así como, súper perfumado, químico, huele como sutil, suave ya, a mis gatos no les ha molestado, al contrario, les ha gustado bastante y está como bastante interesante, todo esto en asociación con Pets Medical Center que es mi veterinaria, la veterinaria de gatos de juriquilla, que estamos aquí en Querétaro y Peludo Feliz, la ICAT Shop de Querétaro, que te lleva tus productos a tu casa y si no estás aquí en Querétaro, contáctalos, ya si están en Instagram como Peludo Feliz MX contáctalos, capaz que te pueden orientar acerca de, capaz que te pueden enviar un producto o te pueden orientar acerca de con quién comprarlo en tu ciudad si estás aquí en México, o en España, también tienen contactos en España los he visto que están súper movidos, así que pues nada, empieza el mes del gato feliz gato, recuerden que esta comunidad está hecha para que tú y tus gatos sean felices y contentos por mucho, mucho tiempo si tienes cualquier duda, contáctame en mis redes sociales en todos lados, menos en Twitter, porque Twitter es el universo del odio y el rencor estoy como Jaime y sus gatos Peludo Feliz está como Peludo Feliz MX y mi beta también está como Pets Medical Center Pets Medical Center punto cuero dicho eso, nos vemos y pasa la excelente, tengo una excelente cátedra mañana empieza el mes del gato adiós do Gracias por ver el video.